Y tenemos a la devoradora de Brett Wyatt, bueno no se si seguirá con Brett Wyatt Pero está anunciando de que en este evento, en el Royal Rambo más grande de la historia Habrá una pelea por el título en los Estados Unidos Y en Monday Night Raw pues han habido cambios de superestrellas Superestrellas de SmackDown se pasaron a Raw y de igual forma de Raw a SmackDown Así que fue muy sorpresivo ver a Jinder Mahal apareciendo en Raw Y pues poniendo en juego su título de Estados Unidos, lo perdió Y ahora nuestro nuevo campeón de los Estados Unidos es Jeff Hardy Y me sorprendió mucho que le dieran el título a Jeff Hardy Eso está genial, yo pensé que iban a usar a Jeff Hardy nuevamente Para seguir hinchando a Jinder Mahal Pero no, felizmente le dieron el título a Jeff Hardy Mucha gente se sorprendió, está contento Yo también estoy muy contento de que pues Jeff Hardy sea campeón nuevamente Y el Mahal Raya pues en este evento va a querer recuperar su título Esperemos de que no y esperemos de que Jeff Hardy siga siendo campeón Así que bueno, es por eso que escogí a Jeff Hardy y espero ganar Roberto me pregunta si me gustó Jeff Hardy como campeón Le estoy hablando sobre eso y obviamente estoy dejando en claro de que Sino Que me encantó ver eso Y aquí tienen al campeón de los Estados Unidos Saludos para Roberto que quiere que hagamos la pelea de The Bar vs Brett y Wyatt Brett, Wyatt y Matt y también lo voy a hacer pero eso tal vez en la noche Ah no, en la noche amigos, ya me descargué el God of War 4 Ya lo tengo, lo compré digital Y lo puedo jugar a partir de las 11 de la noche hora peruana Así que voy a amanecerme jugando en vivo el God of War Ok amigos, voy a amanecerme jugando en vivo el God of War por este canal Así que los invito a que me acompañen Hoy a las 11 de la noche hora peruana Jugando God of War 4 en modo historia Y luego lo subiré al canal principal Pero el God of War 4 hoy a las 11 de la noche hora peruana Ok Así que también te esperamos ya que pasen las horas para que sean las 11 Y meteremos a jugar el God of War juegazo Y vamos a hablar mucho, tengo muchas cosas que contarles amigos Estoy un poco mal Pero lo voy a contar mientras jugamos God of War, ok Puta madre, no me quiero poner mal ahorita Seguro peruana Y me parece que ahora sí, más que nunca voy a Depender de ustedes Voy a hacer más videos Ok Y bueno, estamos viendo la entrada de Jeff Hardy Esperemos que recupere su título Y es, no recupere, sino que retenga su título Christopher dice que extraña al gran Jiren Que cuando volverá, volverá muy pronto Ahora sí que volverá Volverán todos Volverá a Conor McGregor, volverá a Homero, volverá a Vegeta Blago Q dice Eli, tengo una cosa que decir Dila Dilo y no calles más ¿Quién hará la batalla real de 50 hombres? No lo sé No lo sé, pero espero a alguien que realmente se lo merezca Imagínense un Jeff Hardy Imagínense un Un Sammy Zane Y la pelea Que gane Sammy, dice Roberto Sí, ahí es el campeón de Estados Unidos Y vamos a retener el título, amigos La dificultad está en modo de leyenda Y ya saben que las peleas en modo de leyenda Son difíciles Saludos para Dylan Silva Para Gabriel Baca Para Santino Jeff Cuevas me dice que haga ya la pelea de ex campeones Y sí lo voy a hacer Es lo próximo, es lo que viene La lucha de De los ex campeones Pero primero vamos a retener el título Ahí está Jeff Hardy Ya ha vencido al Maharraya Y creo que lo lesionó Como pueden ver Tiene una Una venda Ahí en En el hombro Y miren lo que hace Jeff Siempre hace esto Empatada a las pelotas Saludos para José Rodríguez Que quiere que regrese el gol Y seguramente volverá Uy, miren ahí está el Maharraya Que es muy fuerte Es muchísimo más ágil Jeff Hardy Pero el Maharraya Es demasiado fuerte Poderoso Así que no podemos permitirle Que nos haga una Oh, los rodillazos del Maharraya Devastadores Pero tenemos que cuidarnos De la corbata Robert G dice Eddie No estaré en la noche Porque tengo escuela mañana Bueno, no importa amigo No voy a acabarme el God of War En un día Así que Imagino que lo seguiremos Pasado mañana Pero hoy sí Voy a jugar muchas horas El God of War A partir de las 11 Voy a jugar en vivo Así que bueno Los espero Ok amigo Por favor Acompáñenme Lamentablemente No voy a poder transmitirlos De mi canal principal Porque tengo un strike ahí Así que los videos en vivo Solamente los podré hacer aquí Buscó al túnel Maharraya Pero Quiere castigarlo Con el punto fuerte De Jeff Hardy Que son Los movimientos aéreos Y bueno Es por eso que No le salió Esa vestida Jeff Hardy Es muy bueno Con los movimientos aéreos Y lo vamos a demostrar ahora Miren esto amigos Un super DT me parece Así es Y estén preparados Para ver un cisnes En ton bombazo Descargaste a Goku Me preguntan Si tengo a varios personajes En el juego Dilancio dice Que mire el trailer De la próxima pelea De Dragon Ball Super Ya lo he visto Está buenísimo Y lo que estoy viendo Más que todo es Los vengadores ¿No? El Infinite War El próximo La próxima semana también Y miren amigos Los movimientos de Jeff Hardy Miren esto Miren Si Que buena movida Me gusta mucho Y con eso podemos ganar ya Fue un movimiento Impresionante Uno Dos Y se mueve El Maharraya De los cojones Quiere retener su título Quiere recuperar su título O el Maharraya Eddie ¿Qué opinas De que Andrés Cienalmas Y Selena Vega Estén Es MacDAO Quiero que disculpen Mi ignorancia ¿No? Pero yo no sé Quienes son ellos No veo otras empresas Que no sea La WW Así que Pues No sé Quienes sean Uno Pero si son mexicanos Y mejor Porque ahorita no hay Ni un latino Fuerte Que sea la cara De la WW Era el patrón Alberto del Río Pero como ya no está Son de NXT Cefaco Venegas Bueno tampoco veo NXT Solamente veo Rao Y SmackDown Y los eventos Cristóbal Martínez Dice que intentó Buscar Ese Goku Que yo descargué Pero no lo encuentra La verdad es que No sé dónde lo encontré Porque lo estábamos Buscando mucho Y ahí por ahí apareció Bien Ahora vamos a tratar De aplicar los movimientos Más grandes Que tiene Hardy Y ya Tratamos de cubrir Al Mahal Rayo Ok Saludos para Facu Venegas Para Jugador Royal Miren lo ágil que es Wow Bueno fue ágil Pero fue más ágil Tal vez Jinder Mahal Que lo va a castigar Se ha enojado Y Miren miren esto Súper rodilla Casi le desprende la cabeza Y lo van a cubrir Si No No lo cubre Primero quiere Triturarlo con esos codazos Ahora lo ahorca Y está quedando Mahal para la foto Lo cubren A nuestro Hardy Boys Uno Dos Y aún no Aún Jeff Hardy Quiere que sus fanaticadas Estén contentos De que Uy Pero viene la corbata La corbata cabrón No sabe No le gusta a Jeff Hardy Ponerse corbatas Así que tenemos que bloquearlo Tenemos que bloquearlo No 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 se lo aplicó Oh no 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 Sería humillante Perder el título Tan rápido Uf Ahí están Jeff Hardy Saliendo de los peligros Luego para José Rodríguez Para Fernan Z 316 Bueno pero otra corbata más No creo que podamos salir de esa Saca de sangre Dice José Rodríguez Sería bueno Sería bueno Sería bueno Se caer en el Maharraya Vamos a ver La cobratana Dice Ah sí Claro Es una corbata Que parece cobra Así que buena Buena Buen nombre Para la cobratana La cobratana Colombiana Oh pero como ya Es el momento De que castigue Jeff Hardy No Muchos están castigando El Maharraya Ya Y sí Y tiene que ser Una pelea grande Para el evento Que se está Como que promocionando Como el Royal Rambo Más grande De la historia Y espero que no solo sea Por la pelea De 50 superestrellas Sino que Porque también Los demás combates Serán épicos Ok Quieren ver Cisnes en tonos Bombazos Quieren ver Cisnes en tonos Bombazos ¿Verdad amigo? Así que Eso es lo que haré ahora Muévete 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 Eddie Vegeta debería estar En realidad Con Kid Buu Y la gente Sigue jodiendo Con Kid Buu ¿No? Ustedes Pieron a gritos A Kid Buu Lo descargué Tuvo buenos combates Si Pero no llegó A ganar el torneo Universal Así que Su participación Me parece que Hasta aquí Quedó Venga amigos Miren esto Machetazo de pierna Y ahora Viene el movimiento Especial de Hardy Boy Si ¿Cuál es? A ver Ah es un bombazo ¿No? Un destrozacara Creo ¡Ay! Con las cuerdas Con las cuerdas Y sangró Ya que querían ver Sagrada Al Maharraya Ahí está Ahí está con el filo De las cuerdas Y ahora Un sis Desentón Bombazo Para el Maharraya Y con eso Ya le habíamos ganado El título Y seguramente Le ganaremos Esta vez Uno Dos Wow No es que me parece Que no le hemos puesto Al Maharraya Que tenga la opción De que Su manager Se meta Porque el cabronazo De los hermanos Sin debería meterse Cada rato ¿No? Pero bueno Creo que Eso le faltó Al gameplay Ponerle eso Pero bueno Vamos a darle Otro movimiento De sis Desentón Bombazo Al Maharraya Y sigue el cabronazo De No sé Si será Suning Pero voy a Acabar esto Con Bruchidoro Con el giro Del destinazo Y creo que con esto Ya es más que suficiente Para acabar la lucha Cuenta amigo Uno Dos Y tres Le dimos Una paliza Al Maharraya Maharraya Y es que Su Secuaz Su manager En el juego No hizo nada Para ayudar Al Maharraya Debía haberle puesto La opción De que Su manager Sea O tenga más Participación En el combate Más parecía El manager De Jeff Hardy Que el manager De Jinder Mahal Pero bueno Vamos a recordar Los mejores momentos Del combate Espero de que esto Pase en el evento Y Jeff Hardy Pues Siga siendo Nuestro campeón De los Estados Unidos Y tenga Futuras Y mejores Rivalidades En los próximos eventos Y en los próximos Smackdown Live Porque Jeff Hardy Ahora es parte De la marca azul Smackdown Y ahí está siendo Todavía nuestro campeón Pero Vamos a enseñarle A Zunin O Zunin O no sé cómo Cojones Y llame A ser un buen manager Inves Y tienes que Llegar a tu Se va Se va Sebasto Que se ganó De combate Ven aquí Inves Y toma esto Y ahora si Voy a darle El giro del destino A él Pues no Si 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 Saludos Para Seth Rolling Para Christian Y que quieren Que le hagamos A él Un giro del destino O un cisne Centón bombazo Yo creo que la gente Más se emociona Con los cisnes Centón bombazo Así que Eso es lo que haremos Y con esto Prácticamente Eliminaremos De la faz De la tierra Al cabrón Este Muere Listo amigos Aunque creo que Si atacas al manager No te cortan La cinemática Así que ahora Vamos a castigar A Jinder Mahal Porque ya está muerto Ya Zunin O Samin O Caprín Bien se recupera El cabrón ¿Quién es más loco? Jeff Hardy O Shane McMahon No creo No lo veo A Shane McMahon Loco Lo veo Ridículo A Shane Pero bueno No me gusta Mi Shane Así que me quedo Con Jeff Hardy Y como les dije No tengo mucho tiempo Solamente vine a grabar Esta pelea Nada más Voy a cortar la transmisión Pero antes de irme Quiero invitarles Nuevamente Que ya tengo El God of War Pero lo puedo jugar A partir de las 11 De la noche Hora peruana Así que A las 11 De la noche Hora peruana Voy a estar por este canal Para jugar El modo historia Del God of War Ok Así que Voy a leer sus comentarios Antes de irme Seth Rollen Dice que terminó Si Hice una transmisión Muy rápida Dice que hagamos Una lucha Del señor De los churros Versus Homero Si amigos La verdad es que ahora Tengo demasiado Tiempo libre Y ya Ahí voy a dedicarme Solo a subir videos Lamentablemente El canal Este canal Es pequeño Y los videos en vivo No va a haber mucha gente Me hubiera gustado Hacerlo en el canal principal Donde había bastantes personas Donde había bastantes personas Que nos veían Siempre habíamos más de 100 En vivo Y eso me gustaba mucho Ahora somos 20 Y bueno No va a ser muy emocionante Para mí No va a haber muchos comentarios Saludos para Alonso Segarra Para Fernan 316 Que me desean La mejor suerte Gracias Gracias Ahora más que nunca La necesito Hoy es el día de Rusev Dice José Rodríguez Esperemos que sí Saludos para Cristóbal Martínez Blago Q Dice que su papá Le dio un collarín O un collar Con el símbolo De los Hardi Está genial Me gusta Cristóbal dice Que nos vemos en la noche Si por favor Vengan en la noche Si o si voy a estar en vivo Grabando las peleas Que les dije Roberto GG Saludos Y bueno Voy a cortar esto ya Ahora si me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta más tarde Ok Ya saben 11 de la noche Ahora pero la gente Se está yendo Así que también me voy Hasta más tarde Adiós amigos Chau ¡Gracias!